Flores, flores, flores ¿Cuántos compare? ¿Una? Vale, va a ver que Puse brazo Flores, compare Elías, compare Échate la soldadita Papá, ya compare Gracias En esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Valiente como no hubo dos Su patria supo defender Cada año se mira llegar A un hombre que le va a rezar A un general de división Que no se puede consolar Mi soldadita le grita Mi soldadita ¿Por qué te fuiste, mi vida? Ay, mi negrita Me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Mi soldadita Mi negrita Mi soldadita Mi soldadita ¿Por qué te fuiste, mi vida? Ay, mi negrita Me hubieras dejado morir Me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Para poderme salvar Descanse en paz